Desde el principio de los tiempos ha habido conflictos en la humanidad, muchos de ellos por la reacción de unos hombres frente a la injusticia provocada por otros. Pero algo está empezando a cambiar. Tras milenios de luchas, un pequeño número de personas hace sólo algo más de medio siglo en 1948, firmaron un pacto escrito para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. La Declaración Universal de Derechos Humanos, un momento histórico en el que hombres y mujeres de todo el mundo se pusieron de acuerdo para comenzar una nueva era en la que los seres humanos empezarían a colaborar solidaria y fraternalmente. Y dijeron que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y debemos comportarnos como hermanos. Una nueva conciencia global se está abriendo paso y nada podrá detenerla. Y aunque muy poco a poco, cada vez más países se esfuerzan por protegerlos siguiendo los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Porque cada vez que nace un niño o una niña, nace una nueva promesa, una nueva posibilidad de un ser humano mejor, más justo, más solidario, más libre. A desarrollar libremente su pensamiento y su conciencia porque, aún una mayoría de países, instruyen a los niños con prejuicios que les impide pensar y actuar libremente por sí mismos. Y a ser bien cuidados y nunca maltratados. De verdad es posible que alguien con el mínimo nivel de conciencia que se le supone a cualquier ser humano de nuestro tiempo pueda creer que una persona es mejor o peor que cualquier otra por el color que tiene su piel o por haber nacido en uno o en otro país. Quien así actúa no ha llegado aún a comprender un principio básico de nuestra existencia. Que todos los seres humanos somos exactamente iguales. Tampoco es de extrañar, como la historia nos enseña, que muchas de esas personas sin conciencia hayan construido todo tipo de mentiras para intentar justificar lo injustificable. La esclavitud de otros seres humanos, la apropiación de sus tierras y el robo de sus recursos e incluso su genocidio. Esta canción, Rosa, del cantante y compositor francés Pascal Obisput, siempre comprometido con la lucha contra la injusticia, es un homenaje a Rosa Parks que en 1955 en el sur de Estados Unidos, la zona más racista del país, sentó un precedente al negarse a ceder su asiento a un blanco e irse a la parte de atrás del autobús como establecían las leyes de esa época. No te dejes influir por la masa, desarrolla tu autoestima y confía en ti mismo. Ya, algunos hábitos nada saludables te parecen guays, porque fumando, bebiendo o metiéndose cualquier movida, uno se siente muy mayor y se lo pasa muy bien y además luego no pasa nada. Bueno, todo depende de lo que tú entiendas por pasarlo muy bien y por luego, que cuando uno se hace adicto al consumo del tabaco, el alcohol, los porros o qué sé yo, uno se puede volver muy insoportable y los mismos que te ríen las gracias hoy, pueden pasar mañana olímpicamente de ti. ¿A gente como el chaval de la canción le pasa eso? Dime cómo ves mi cara, desde tus ojos desquiciados. Y dime cómo huele el viento. Mejor cuídate, pero cuídate de verdad. Cuida lo que comes. No dejes ni un solo día de hacer deporte o el ejercicio que te mole. Duerme lo que necesites para no estar después hecho polvo y, además, haz cosas que te hagan sentirte bien contigo mismo y eso hará que también hagas sentir bien a los demás. Ya verás entonces qué buen rollo. Antes de recuperar la democracia, en 1978, el sexo era un tono. Ahora ya no, pero todavía a muchas personas les cuesta ver el sexo con naturalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente canción del grupo sevillano Reincidentes presenta la historia de Dolores, una mujer maltratada por su pareja, una historia entre miles de otras que, de forma casi increíble, aún se siguen produciendo entre nosotros. Dolores cambia su nombre por libertad, escapando del mamón que su vida destrozó. El hombre ha mirado durante demasiado tiempo a la mujer como su subordinada o su rival. Y sin embargo, es un rasgo de inteligencia básica comprender que las mujeres y los hombres son iguales, compañeros, hermanos. No es un regalo de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. El cielo ya se ha roto, ya se ha abierto el manto gris, el mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde jugarán? ¡Se está pudriendo el mundo! Solo el desarrollo sostenible, usar solo energías limpias, producir menos y con menos energía, consumir responsablemente y reciclar, puede salvar a una civilización humana cuya mayoría aún prefiere mirar a otro lado y creer absurdamente que 9.000 millones de personas podrán seguir devorando desbocadamente el planeta en 2050 como si no tuviera límites. Está claro que hay muchas cosas que cambiar y quizá este puede ser un buen punto de partida. ¿Cómo imaginas tú un mundo mejor? ¿Cuántas veces has soñado con ello? A lo largo de la historia, hay personas que han desarrollado su conciencia hasta el punto de lograr contribuir decisivamente a cambiar el mundo. Unos pocos, liderando movimientos enteros como Gandhi, liberador de todo un pueblo desde a través de la no violencia, Nelson Mandela. Unos pocos, liderando movimientos enteros como Gandhi, liberador de todo un pueblo. Unos pocos, liderando movimientos enteros como Gandhi, liberador de todo un pueblo. Imagina, todas las personas que han desarrollado su conciencia hasta el punto de partida. Nada te impide ser uno de ellos, nada te impide soñar. John Lennon también lo hizo y en su canción Imagine, una de las mejores de la historia, recoge de forma muy sencilla toda la fuerza de sus ideas pacifistas. Quizás sea el momento de que empieces a hacerte unas cuantas preguntas muy importantes. ¿Quién soy realmente yo? ¿Soy solo lo que los demás esperan de mí? ¿Y así soy feliz o deseo cambiar? Para aumentar tu conciencia y desarrollar tus potencialidades y, así, conseguir tus sueños y aspiraciones, hay muchos caminos. Usa todos los que puedas. Durante una brutal hambruna en Etiopía, a mediados de los 80, surgió entre los artistas la idea de lo que podían hacer juntos a nivel global para cambiar la conciencia del mundo, en especial de los jóvenes, a través de la música. Fue el caso del We Are The World, liderado por Michael Jackson, y también de este Tears Are Not Enough, de un fabuloso grupo de artistas canadienses, tanto anglófonos como francófonos. Y cada uno podemos empezar por tener una actitud lo más comprometida posible en cada momento de nuestra vida cotidiana, instituto, calle, familia, grupo de amigos, evitando siempre que podamos cualquier injusticia a nuestro alrededor. Nosotros venimos a intentar sembrar estrellitas en vuestros corazones. Ya lo veréis, creo que os va a encantar.